Ahora tenemos que volver a Cordovilla de la Acara, chicos. Pues nada, volvemos. Porque estamos en temporada de moler aceitunas. ¿No llega el olor? Sí, al alperchín. Vámonos con Sara Barroso, que la tenemos allí. Míralo. Ya huele y estamos a punto de descargar. Ya lo estáis viendo cómo empiezan a caer todas las aceitunas que se han recogido durante toda la mañana. Dicen que de la uva sale el buen vino y de la aceituna, el buen aceite. Pero es que el aceite de aquí, de Cordovilla de la Acara, no es un aceite cualquiera. Es un aceite de campeonato que se ha llevado varios premios. Virgilio, te veo controlando el terreno bien para que caigan todas. Claro, porque si caen de golpe entonces puede que se salgan fuera de la tolva demasiado. Hablo de un aceite de campeonato porque ha recibido varios premios. Sí, ha recibido premios nacionales en Córdoba y también ha recibido un premio internacional en Biofaz, en Alemania, en la Feria de Ecológicos. Hablamos de una aceituna, pero que no es una aceituna cualquiera, es una aceituna ecológica. Es una aceituna ecológica y de la variedad verdial del Badajoz. Esta variedad, verdial hay mucha en toda España, pero la verdial del Badajoz solamente es esta. Entonces, culturamos el aceite con esta variedad y en monovariedad, quiere decir que solamente es de verdial del Badajoz. Voy a intentar, sin correr peligro, enseñaros alguna cámara. Ahí va. Mirad el color que tiene. Son, aunque, ¿cómo las llamamos? Verde, verdial de Badajoz. Verde, pero verdial son pocas, son de color oscuro. Sí, son verdial, pero esto, porque es la variedad. Cuidado, ¿ves? ¿Ves lo que te he dicho? Se nos han caído, se nos han caído. ¿Esto no pasa nada porque luego va luego para adentro? ¿Qué pasa por ahí? ¿Vilio? ¿Esto ahora va luego todo para adentro, para la torna? Sí, esto va, después tiene que coger, limpiar y barrer, lo que te he dicho, ¿lo ves? No, lo que vemos es el proceso que pasa durante toda la cooperativa. ¿Qué ha pasado? ¿Que se nos han caído todas las aceitunas? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahí tiene que haberle dado más para adelante. Más para adelante tiene que haberle dado. Se elige, no pasa nada, que esto es directo. Esto no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues ahora barrerlo para adelante y ya está. Corte, uy, Corte, tiene lo de las aceitunas de aquí de Cordovilla, por favor. Virgilio, vámonos por aquí. Proceso que vemos. Eso es lo que hay que hacer ahora para meter más a palacio. Ay, me cago la leche de cara. Esto es un manejo. Esto es un manejo. Me llevo ni ni yo a ayudarte. Tres para acá. Ay, Sara. Hoy Sara quedarte. Así, hostia, cana. Sí, señor. Sí, señor. En punto, fuerte. Mira la de ella. Ay, fuerte. Ay, sí, la cojo yo ahora al cepillo. Me cago la más. Para mí es el micro, ¿eh? Ah, el micro. Y para mí el cepillo, ¿no? Bueno. Yo no más que he trabajado. Y trabajo. Todo trabajo. Oye, Feli me está haciendo el directo. Vete para acá conmigo, Virgilio. Vemos ahora, trabajando. Todas las máquinas para esa molienda. Sí, bueno, la máquina se ha puesto las tolvas, han pasado por la lavadora, de la lavadora han pasado a la pesadora y una vez pesada la aceituna pasa a la tolva donde se agrupan las aceitunas para después su posterior multuración. Lo que es pasar por el monillo es de trituración, la masa, la batidora, el decante, la vertical y el depósito de aceite. Ese es todo el proceso. Todo el proceso que estamos grabando es el proceso inicial y el proceso final que es cuando ya se ve el aceite caer y mandarla al depósito de... Vosotros tan solo trabajáis lo que viene siendo el aceite, nada de aceituna aparte. Nosotros lo único, esta cooperativa solamente se dedica a la estructura y la multuración solamente de aceituna. Y solamente trabajamos el aceite y en ecológico todo. Compañeros, mira, nosotros no nos vamos a acercar mucho más porque hay mucho ruido, pero para que en casa podáis verlo, mi compañero Joaquín, nuestro cámara se va a acercar al interior de esta nave que veis por allí porque todo este trabajo, toda esta molina de la aceituna tiene su resultado final y ese resultado final es el aceite que ahora en unos momentos vais a ver cómo cae directamente de la molina. De la masa, una vez la masa ha pasado por lo que es la parte que hace como lavadora, prepara la aceituna, prepara la masa, la circular, de ahí la pasa a la vertical que separa el agua del aceite. Y una vez ha parado el agua del aceite, pasa ya a un depósito, al depósito de espera. Un guano líquido para Cobadillo de campeonato Cobadillo que ha recibido varios premios y que no es de otro pueblo, que más que de aquí, de Cordovilla, de la Acara. Ah, fantástico. Bueno Sara, lo único que me queda por pedirte es una botellita de aceite, si es tan amable, y ya la traes para acá, de ese aceite, fíjate el color y el trabajo tan delicado con esa aceituna, esa oliva, perdón, ecológica.